Música Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy les voy a hablar de la historia y el estilo del pachuco. A mediados de los años 20 surgieron en Estados Unidos pandillas de jóvenes de ascendencia mexicana que adoptaron un estilo particular para diferenciarse de los demás grupos y también como símbolo de identidad. Se les empezó a conocer como pachucos. Su indumentaria era un traje muy holgado de las piernas, pero ajustado en la cintura, un saco largo con amplias solapas y hombreras amplias, al cual se le bautizó como Zut Zut, complementado con un sombrero tipo italiano que se adornaba con broches o con plumas. El pantalón se usaba con tirantes y se adornaba de los costados con largas cadenas, como calzado usaban zapatos de estilo francés de dos colores, que eran generalmente blancos y negros. Fue tal su impacto que pronto llegaron a México, solo que en este país los pachucos no eran miembros de pandillas, sino simples jóvenes que, admirando su estilo, lo adoptaron por estética y para divertirse. El máximo exponente del pachuco en México fue el actor Germán Valdés Tintán, que a menudo hablaba y se mostraba vestido como pachuco en muchas de sus películas. Es por eso que se le apodó el pachuco de oro, ya que él retomó esta figura y de alguna manera se encargó de dignificarla. El auge de los pachucos fue en los años 40 y 50 y disminuyó en los años 60 y principios de los 70, debido a la naturaleza cada vez más violenta de estos grupos, que se fueron transformando hasta convertirse en los llamados cholos, que adoptaron un uniforme de camisas de franela, pantalones de mezclilla holgados y un paliacate en la frente que representa la imagen del obrero mexicano en Estados Unidos. Actualmente el suit suit sigue usándose, pero solo como una opción de traje formal para jóvenes latinos y rurales en vecindades cérnicas. Esto fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparece en sus pantallas. Esto fue Al Día con la Moda, yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana.